Buenas noches, bienvenidos nuevamente al Facebook Live Voces en Escena de la Red de Creación Escénica de Medellín, un programa de la Alcaldía en cabeza de la Secretaría de Cultura y 12 instituciones del ámbito teatral y artístico de la ciudad de Medellín. Un proyecto que pretende expandir la creación escénica a los barrios y a los corregimientos en toda la ciudad de Medellín. Llegamos cerca a mil personas, entre niños, niñas, adolescentes, desde la primera infancia hasta la tercera edad. Y hoy vamos a conversar con Jonathan Arango. Jonathan Arango es artista, formador de la Corporación Artística Imagineros, que tiene su sede en la Comuna 3, en Manrique, y atiende laboratorios en la Comuna 3, en Manrique el Raizal, en Manrique Central, en su sede en la Casa de la Cultura de Manrique, y me falta uno complementarlo, complementarlo, eso es en Comuna 4. Sí, Comuna 4, en Aranjuez. En Comuna 4, en Aranjuez. Bueno, digámoslo, primero que todo, darte la bienvenida y las gracias por acompañarnos, darte también paso para que saludes a la gente de la red que te está viendo en este momento, que se van conectando en estos momentos. Hola, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias como por este espacio que se está generando y que se está gestando en la red. Ya como Rubén venía diciendo, yo soy el artista formador del Laboratorio Base de la Corporación Artística Imagineros, y pues con otras personas que me están ayudando, que son Natalia y Edna, también estamos ahí en el Laboratorio de la Casa de la Cultura de Manrique. Imagineros, además de eso, también tiene el Laboratorio del Raizal, acá también en Manrique, y un laboratorio que es en Aranjuez. Y bueno, en este proceso de red ya llevamos un tiempo, ya llevamos bastantico tiempo, muy contentos y muy enamorados de este proceso que siempre le pone la ficha a todo lo que tiene que ver con lo comunitario. Perfecto. Vamos a comenzar de una vez con la charla, porque la idea es que hagamos una cosa ágil, que sea agradable, que no cansemos. Vámonos al foco del asunto. Jonathan, yo te invité a ti porque ustedes en Imagineros, digamos, lo que trabajan mucho, la innovación sobre la dramaturgia, sobre la escena, y quisiera saber, digamos, cómo ha sido esa premisa de tu trabajo y del trabajo, obviamente, de Imagineros, de la corporación, teniendo en cuenta las tendencias de la creación dramatúrgica hoy. Bueno, Rubén, lo que sucede es que una de las principales preguntas es si nosotros sí trabajamos desde la dramaturgia, incluso en el término más expandido de la palabra, ¿cierto? Estamos ahí como en ese cuestionamiento con Imagineros, en Imagineros pues nos estamos como preguntando eso, nosotros sí trabajamos desde la dramaturgia o desde otros lugares, y bueno, creo que lo que sucede con Imagineros justamente es que es una creación que, en donde nosotros llamamos como una creación colectiva, esta creación en Imagineros es desde, no tiene como centros de jerarquía, sino que es como una relación director con el actor, es una creación en donde, y cuando hablo de director-actor, estoy diciendo no solo en las creaciones de Imagineros, sino que esa también es como nuestra base en la creación de la red, entender que estos muchachos, que todas las personas que integran la red tienen un montón de relatos, tienen un montón de formas de concebir el mundo, tienen un montón de maneras también de crear, porque para nosotros la creación no es un asunto técnico, sino un asunto más desde lo que cada uno desea, más como desde el deseo, yo creo que ahí por eso somos el Eros, entonces, pero no he entendido como el deseo, desde como nos lo han vendido, del deseo de pronto sexual y demás, sino que es como un deseo, como ese impulso, esa cosa de la vida, que te lleva a hacer cosas, entonces creo que eso es una premisa fundamental para la creación de Imagineros, qué desea cada uno, cuál es el deseo que tiene cada uno dentro de la apuesta, y creo que eso a veces se ve cuando la gente nos dice, es que eso es muy despelotado, es que, y los niños mismos nos dicen, es que eso está muy desordenado, eso está yo muy, yo no sé qué, claro, ahí es el deseo de todos puestos en escena, intentando organizarse, si es que se puede organizar, y bueno, llegamos como a una organización, obviamente pues en términos del montaje, pero sí, es como, qué se desea hacer en escena, qué se quiere en escena, y justamente por eso ponemos como, en paréntesis esto de la dramaturgia, porque no sabemos hasta qué punto la dramaturgia también puede hacer una tecnificación de lo teatral. Sí, me voy a concentrar un poquito en eso que decías tú del deseo, claro, los chicos, sobre todo los chicos de la red, llegan con sus expectativas, llegan con sus ganas de hacer cosas, pero también llegan con sus realidades, y esas realidades de alguna manera median la obra, median la creación. Este tema de las tecnologías, cómo ha mediado, no hablemos aún de la pandemia, hablemos inclusive desde antes, porque este tema de la tecnología, ustedes lo han tenido, y la conectividad de ustedes lo han tenido inmerso dentro de sus creaciones, ¿cómo ha mediado eso? Eso de ser conectado a través de un aparato. Pues ahí resulta una cosa bien paradójica, porque uno creería que estos pelados por estar como tan inmersos, incluso yo, a mí me tocó, pues yo no nací dentro de la era en donde el internet era como tan comercial, pero sí me tocó mi preadolescencia, mi adolescencia con todo esto del internet, y uno se da cuenta que de todas formas esto sigue siendo como un medio para el divertimento. Imagínelo si tiene una pregunta por el internet, porque evidentemente el internet es un lugar que es importantísimo en este momento, o sea, yo creo que el internet ha cambiado un montón de paradigmas en términos de las relaciones, en términos de las comunicaciones, en términos de la identidad, en términos de cuerpo, y justamente como hay en ese ejercicio del aparato, que nosotros creeríamos que el aparato no es solo lo tecnológico, sino también una puerta, sino también una silla, sino también una máquina, nosotros trabajamos mucho a partir de aparatos tipo máquina, imagínos trabajamos mucho a partir de aparatos tipo máquina, entonces es como esa, como te decía ahorita, uno cómo se va conectando con todo esto, claro, a los muchachos les encanta durante los encuentros, cuando eran presenciales les encantaba tomarse fotos, y subirlas al Instagram, hacerse la foto grupal, qué profe, qué pala historia del WhatsApp, y todo lo demás, pero sucede una cosa bien interesante Rubén, y es que si bien ellos están ahí como dentro del internet, ellos tienen otras dinámicas completamente diferentes, en las que a veces uno también se tiene que preguntar, hasta qué punto esto del internet nos funciona, yo creo que es como importante tenerlo en cuenta, y más en esto de la evolución, que no sabía si la escena evoluciona, cuando tú me dijiste eso, esa fue como la primera pregunta, si la escena evoluciona o si la escena se transforma. Sí, tú me hablabas de, como de esos lugares de encuentro, esos lugares donde se cuece la creación, donde se cuece la obra, ahora ustedes han tenido que, sí o sí, crear nuevos espacios, espacios efímeros, normalmente, a veces espacios efímeros, que son creados tipo Frankenstein, un pedacito allá, un pedacito acá, un pedacito de este, un pedacito del otro, ¿cómo ha sido afrontar esa creación de ese espacio, en el que se convierte en obra, y que ha dejado, digámoslo de bueno, no hablemos de lo malo, porque entraríamos a hablar de las conectividades, etcétera, no, que ha dejado de bueno, de ganancia para, para la creación, y para, obviamente, imagineros, y los laboratorios. Bueno, yo creo que imagineros, siempre es un Frankenstein, o sea, yo creo que eso no es, no es como nada nuevo, imagineros, esto de la creación, como de coger y armar una pieza, armar una obra, a partir de diferentes elementos, que uno creería que son dispares, pero que imagineros siempre se agarra, a nosotros, nosotros, tenemos una particularidad, y es que somos un grupo, bien, bien, transdisciplinar, y cuando hablo de transdisciplinar, es que, hay un diálogo, entre las, entre los diferentes haceres, porque no solo somos, teateros acá, sino que también hay bailarines, hay artistas plásticos, hay gente de cine, hay gente de filosofía, hay gente de literatura, entonces, como que, todas estas personas, que están ahí, influyen, en el trabajo de imagineros, y obviamente, en el trabajo de la red, los procesos, que nosotros llevamos, por ejemplo, con los muchachos, muchas veces, se desembocan, hacia la danza, porque justamente, uno, cuando entra, y al salón, al salón, al espacio, pues salón, porque ellos lo, lo determinan como salón, cuando es como, por fuera de los teatros, cuando llega el teatro, mismo al escenario, o en cualquier lugar, que se esté dando, como el encuentro, uno se da cuenta, que les gusta también bailar, que les gusta pintar, que les gusta leer, que les gusta escribir, y no escribir para teatro, sino que a algunos, les encanta, es escribir narrativa, novela, hay unos, que uno se encuentra mucho, con que hay, hay chicos que llegan, con la idea, de la televisión, del cine, y entonces, uno dice, cómo conecto, todos estos deseos, cómo conecto, todo esto, porque por ejemplo, nos sucedía, que había unos, unos chicos, que solo querían hacer origami, solo querían hacer origami, y ellos iban a la clase, solo para hacer origami, entonces, yo como vinculo, ese deseo, que él tiene, a la escena, si, no, la, no es decirle, eso no es teatro, porque creo que, en este momento, preguntarnos, qué es el teatro, o cuál es el teatro, es como, una pregunta, eh, muy difícil, porque, pues, el teatro, a, desde hace mucho rato, o sea, estoy diciendo, desde los años 60, ya empezó, incluso antes, creería yo, empezó a mezclarse, con un montón de cosas, con un montón de elementos, no solo de las artes mismas, que nos da, incluso la posibilidad, entonces, de mezclarnos, de crear ese Frankenstein, del que tú estás hablando, qué cosas buenas, nos ha traído, pues, nos ha posibilitado, que, que, eh, justamente, ese Frankenstein, se siga reforzando, se siga creciendo, y volver a decir, no hay discursos puros del arte, volver a decir, el arte, evidentemente, necesita, de otras cosas, o el teatro, necesita, de otros, de otros elementos, eh, además del texto, además del personaje, además de lo escenográfico, o cómo yo consigo lo escenográfico, creo que ese Frankenstein, se ha venido reforzando, también se ha venido disminuyendo, porque, hay una cosa, que, que creo que se ha cambiado, creo que hay un paradigma, del teatro, que se ha cambiado, eh, con esto de la virtualidad, eh, y es una tradición, que nosotros veníamos conservando, desde, podríamos decir, desde las primeras formas, eh, en donde se registran, en donde los antropólogos, registran las formas de, de lo escénico, eh, y es la presencialidad, la carne, frente a la carne, independiente de todos los discursos, que haya ahí en el teatro, todos los discursos, que atraviesan la red, porque la red, es un espacio, discursivamente hablando, en términos de las prácticas, en términos de los saberes muy diversos, siempre nos unía una cosita, que era la presencialidad, y en este momento, nos toca estar mirando, cómo hacer, con este internet, porque creo que, que el asunto no es, intentar como meter de manera fortuita, la presencialidad, dentro de la virtualidad, son dos aspectos, muy diferentes, que no estoy diciendo, que no puedan, eh, comulgar, o que no puedan convivir, pero que yo no puedo hacer, un simulacro, de la presencialidad, en la virtualidad, y creo que ese ha sido, un reto bien grande, en la red, cómo no, y no creo que solo en la red, creo que en las creaciones, de las artes escénicas, o sea, cómo nosotros, nos empezamos a vincular, en un medio, y cuando hablo de medio, hablo de esto, de estas cámaras, que muchas veces, no, en las que nosotros, no estamos acostumbrados, a trabajar, y que nos vimos, eh, con más datas, o nos dimos cuenta, que algunos, éramos muy novatos, para trabajar con esto, sí, muchos, muchos teníamos Facebook, teníamos Instagram, tenemos el correo electrónico, pero este no era nuestro medio de trabajo, y entonces, llegamos a un punto, en donde, quedamos, como se dice, por ahí, con los calzones abajo, cuando nos metieron a la casa. Hay una cosa importante, tocando, redondeando este, este tema, digamos, lo que de todas maneras, hay un, hay una, hay una, un proceso de creación, mediado por, un tema formativo, un acompañamiento formativo, dentro de, cada uno de los laboratorios, y, quisiera saber, cómo los chicos han aportado, te han ayudado, a crear ese espacio, espacio, espacio virtual, espacio virtual, el espacio virtual, cómo, cómo han asumido ellos la formación, y cómo te han ayudado a ti, pues, a ver, la participación de los, de los, de los chicos, siempre es fundamental, hay una cosa, que yo siempre les estoy reiterando, a los, a los muchachos, y es, yo siempre utilizo una frase de Jacques Rancière, del maestro ignorante, que me encanta, que dice, tengo que enseñarles, que no, hay nada que enseñarles, o les tengo que enseñar, que no tengo nada que enseñarles, en tanto que la pretensión mía, no es tecnificarlos, y como yo no pretendo, ni imagineros pretende tecnificar cuerpos, ahí es importantísima la comunicación con ellos, porque ellos al final de cuentas, son los que le dan, el, el, el insumo, el material de creación a uno, nosotros no, el, digamos lo que, el proceso de nosotros, no parte de un texto, que nosotros queramos, el proceso puede partir de un texto, pero es un texto, que los chicos nos traen, el proceso puede partir de una película, pero es una película, que ellos nos proponen, el, el proceso puede partir, de una sacada de lenguas, que se hicieron todos, pero es una sacada de lenguas, que ellos mismos se dieron, entonces, es importantísimo, en este, siempre ha sido importantísimo, como la, el acompañamiento de ellos, además, pues que el proceso, sin ellos no se hace, es así de simple, sin ellos, el proceso no se puede hacer, el proceso de red, no se puede hacer, sin ellos, me han ayudado un montón, yo soy, a veces muy torpe, para el zoom, entonces, ellos, me dicen como, profe, vea, métase acá, estás compartiendo todavía, pantalla, profe, profe, se está escuchando, se está escuchando, el video, no se está escuchando el video, hay mucha interferencia, no te vemos, y entonces, ellos me ayudan, como con todo ese proceso, así como cuando yo acá, muchas veces, les, ellos me ayudaban, tomando nota, o ellos me decían, profe, yo quiero hacer hoy, entonces, la, la recopilación de los textos, había una niña, que le encantaba escribir, y esta chica, muchas veces, cogí y recopilaba, todos los textos, y hacía, y hacía textos, y ella los leía, que de hecho, el año pasado, cuando hicimos, el encuentro con oficina, cuando hicimos el intercambio, con oficina, que imagineros, fue oficina, nosotros leímos, uno de esos, que obviamente, pues no tenía, ni pies, ni cabeza, eso no tenía, por donde agarrar, se lo podía agarrar, por donde quisiera, pero siempre ha sido, importantísimo, que ellos estén ahí, siempre ha sido, porque vuelvo y reitero, es con ellos, con los que se hace el proceso, no es a partir de lo que, de lo que, nosotros queramos, sino a partir de lo que, ellos quieran, y lo que ellos, nos quieran proponer, entonces en ese orden de ideas, ahí cabe cualquier cosa, ellos nos llegan, y nos proponen, profe, parémonos, parémonos en las manos, uno dice, ay bueno, ellos se quieren parar de las manos, ¿cómo vamos a hacer, para que se paren de manos? profe, hagamos origami, listo, entonces uno, uno no se las sabe todas, y ellos lo saben, que nosotros no tenemos, el conocimiento absoluto del mundo, entonces uno les dice, listo, para dentro de ocho días, pues voy a buscar, a ver cómo hacemos origami, Rubén, ellos se adelantan, y llegan con las instrucciones, para uno, le dicen, profe, no se preocupe, que yo ya investigué, y mire, así se hace, y vamos a hacer entonces, hoy barquitos de papel, le terminan a uno, ellos a uno, le terminan dando como clase, durante un momento, y después, uno con ellos jugando, y le dice, vamos a hacer el hula hula, y después ellos le dicen, profe, y si mejor lo hacemos así, y entonces ellos vuelven, y le redireccionan, a uno la clase, y en ese orden de ideas, uno también tiene que estar atento, bueno, ¿qué me está proponiendo? ¿qué quiere que hagamos? ¿qué quiere eso? porque también, lidiar con el deseo, de 20 pelados, o más, es complejísimo, esta situación de mediación, ha generado mayor participación, de ellos, los ha saltado, digámoslo así, de mediación, ¿te refieres al internet? Sí, a las tecnologías, la conectividad, los celulares, los computadores, todo, todo lo que compone, digámoslo, este entramado, de las TIC. Pues Rubén, desde mi experiencia, no los ha soltado más, ha sido, ha sido bien complejo, esto, porque, cuando ellos venían acá, imagineros, o iban a la Casa de la Cultura, o iban a la sede del Raizal, o iban a la sede de Aranjuez, pues sí había una cosa, y es que ellos se salían, como un poco de ese espacio, que era, los padres, los profes, los profesores del colegio, la familia, pero en ese momento, ellos están en la casa, y a mí, por ejemplo, yo me he enfrentado, con situaciones, en donde ellos me dicen, profe, no puedo hacer la actividad, porque mi mamá, no me deja, coger los zapatos, para poner, puérmelos en las manos, profe, no puedo hacer la actividad, porque en mi casa, hay mucho ruido, profe, no puedo hacer la actividad, porque mi abuela, está al lado, y está durmiendo, ha sido como, un tira y afloje de cosas, y, y en ese momento, el trabajo, se ha, desbordado, ha sido más desbordado, porque, y es cierto, internet, no conocen, ni hora, ni lugar, entonces, ellos me estrenan, a las siete de la mañana, a las cuatro de la tarde, a las diez de la noche, me escriben un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un domingo, a las ocho de la mañana, profe, hoy sí nos vamos a ver, yo sí, hoy sí nos vamos a ver, ah, bueno, después de la clase, me preguntan, profe, perdón, hoy no me pude conectar, porque, me cayó el internet, entonces, no pude asistir a clase, claro, la clase grabada, no, y ni siquiera la clase grabada, porque ellos no lo ven, o sea, ellos, ellos ya empiezan, ellos ya se sienten cansados, de estas pantallas, ellos ya se sienten cansados, de estar, todo el día, que una persona, les esté echando perolata, porque, hay otra situación, con la que yo me he enfrentado, y con la que nos hemos enfrentado, en Imagineros, y no creo que seamos los únicos, que nos enfrentemos a esto, y es que, están explotados, o están desbordados, con los trabajos del colegio, y muchas veces, me ha tocado, que muchas veces, me escriben al whatsapp, me dicen, profe, imagínese que me pusieron, esta actividad de artística, y yo no sé cómo hacer, me puede ayudar, ¿cómo les dice uno que no? Porque muchas veces, papás también le dicen a uno, profe, es que yo no sé nada, de artística, entonces yo no sé, cómo ayudarle a él, y entonces uno empieza, ahí, a, 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 a formar también, como un tiempo con ellos, que si bien, no está dentro del proceso, de la red, ha sido un afecto, ha sido una confianza, ha sido un vínculo, que ha creado la red, entonces, ha sido, ha sido complejo, ha sido muy difícil, yo también pensaba, al principio, que, que posiblemente, ellos, ellos iban a estar, como en un lugar más seguro, porque de todas maneras, eso cree uno, pero no, o sea, fue una cachetada de la realidad, en donde, otra vez, reactivismo, lo que yo siempre incluso, le digo a todo el mundo, es que la vida nunca es como se piensa, o sea, uno en la cabeza, tiene unos ideales muy bonitos, y se llega a la realidad, a que estos pelados, no tienen internet, no tienen cámara, o no la quieren prender, no quieren develar, su habitación, no quieren que los veamos en pijama, o no quieren que uno conozca, como ciertas cosas, que suceden ahí, si se sienten como vulnerados, incluso, incluso una vez, uno de los chicos me dijo, profe, es que yo, yo me siento vulnerado, en esta cámara, no me gusta prender eso, porque es que yo no siento, me siento vulnerado, entonces, ya, madre, o sea, como incluso estas cositas de acá, se vuelven, casi como una, como cuando, cogen una pistola, y están ahí, y así, sí, Jonathan, para, para imagineros siempre, digámoslo, el discurso, el discurso político, social, ha sido muy importante, a la hora de su creación, ¿cómo ha transformado, esta, no, no, no hablemos de la tecnología, hablemos del confinamiento, ¿cómo ha transformado, ese discurso, ¿qué reflexiones han sacado ustedes, de, estos cinco meses, de, obligado encierro, y, estos dos, que llevamos de, falso encierro? Rubén, yo creo, la, una, las prácticas independientes, de cuáles sean, siempre tienen ahí, un discurso político, ético, social, cultural, atravesado, ¿sí? O sea, que a veces, digamos, el discurso estético, o el discurso del arte, esté por encima de, es una cosa, pero, no podemos, como, como separar esas esferas, es como, como bien difícil, claro, imagineros si le ponen la atención, a una horizontalización, de estos discursos, porque nosotros, no nos hemos salido, de la línea estética, nosotros, no hemos dicho, como, chao la estética, bienvenida a la política, y nada más, no, es justamente, unos vínculos, que nosotros hemos querido encontrar, entre lo estético, lo político, y lo ético, que son, y que sí, que son como tres pilares fundamentales, para nosotros, y que evidentemente, esto del confinamiento, los ha cambiado, un montón, perdón, había un momento, en donde yo, yo hablaba con Zora, y yo le decía, Ranciere, dice que, en la estética, perdón, Zoraida, 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 Ana Zoraida, es la directora, de la corporación, imagineros, un saludo para ella, para aclararle al público, que nos está viendo, claro, sí, y la coordinadora, del proceso de red, en imagineros, sí, entonces, yo hablaba justamente con Zoraida, qué pasa con este postulado, por ejemplo, estético, que hace Ranciere, cuando él dice, que la estética, es el común partido, de espacios, y tiempos, en donde participa el otro, si en este momento, nosotros, todos los que tenemos en la casa, los amigos, el trabajo, el colegio, la familia, los conocidos, los desconocidos, porque cuando me refiero, a desconocidos, hay gente, habemos algunos, que tenemos gente en internet, que les hemos hablado, una o dos veces, la gente, que te puede ver, tu perfil, si cuando hacemos, estas transmisiones, yo en este momento, yo no sé quién me está viendo, si, y si yo estuviese en mi casa, pues es gente, que también está conociendo, un montón de cosas mías, de las que yo no estoy hablando, en este momento, pero que habitan conmigo, entonces, eso de estar confinado, de estar encerrado, en donde también, nos hemos dado cuenta, que el cuerpo, se ha olvidado, el cuerpo esta, la carne, se ha olvidado, porque los muchachos, ya están acostumbrados, a estar sentados así, y entonces, uno los pone a brincar, a brincar, dos veces, a bailar, durante tres minutos, y al minuto y medio, ya están jadeando, porque en educación física, lo único que les están mandando, son aprendas, el manual de baloncesto, porque en artística, lo único que están haciendo, es frente al computador, aprendiendo a manejar, pint y son así, o haciendo un montón, de reflexiones teóricas, sobre el arte, que nada tiene que ver, con su contexto, que nada tiene que ver, entonces, hay un montón de, a nosotros, por ejemplo, nos ha surgido, o a mí personalmente, bueno, voy a hablar por mí, me ha surgido la pregunta, ¿qué está pasando, con los colegios, y la academia, en este momento? O sea, ¿dónde queda esa capacidad, que tenemos, por ejemplo, los artistas, de reinventarnos las cosas? Yo sé que esta palabra, de reinvención, pues, me pueden gozar, todo lo que quieran, porque escucha, y he visto en redes, y había una, un meme, que decís, que no terminábamos, de, de, de construirnos, para que nos pidan, reinventarnos, y yo decía, ¿y quién les dijo, que uno se construye, una sola vez? ¿Quién les dijo, que uno se reinventa, una sola vez? Y también, entender, que el proceso de creación, es un proceso, que no es solo, de los artistas, la creatividad, no es solo, de los artistas, la creatividad, es una cosa, que hace, que nosotros, estemos vivos, pues la creatividad, a veces, evita, que nosotros, nos matemos, la creatividad, evita, que cuando, yo estoy, un cojo, de un pie, me caiga, por unas escalas, porque justamente, es la creatividad, y la capacidad, de reinventarme, con el, con ese barandal, con lo que haya, a mi alrededor, para yo poder, bajar las escalas, entonces, ha sucedido, que el cuerpo, se ha olvidado, nos hemos dado cuenta, que el cuerpo, se ha olvidado, que, que les hace, mucha falta, hay una frase, que a mi no se me olvida, de una de las chicas, del, de uno de los laboratorios, que decía, en uno de los encuentros, es que, esta imagen, es tan fría, profe, claro, como ella, ya lleva, tres, cuatro años acá, y ella está acostumbrada, a saludarse, con los compañeros, de, y se daban el abrazo, y nos íbamos a almorzar, o a destacionar, todos a la misma panadería, y bueno, yo dije, 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 ella, ella decía, como, profesión, que está en frío, y ellos también expresan esa, como esa, ese desinterés, que a veces sienten, de, de otras personas, cuando se ven por acá, de lo liso, que es el internet, el internet, es un espacio liso, es un espacio, que no le pasa nada, o sea, en el internet, ¿no? En el internet, como todo es efímero, como todo, todo es como una explosión de cosas, pero que al final, no pasa nada, que es como que hay un, como, como que es una experiencia parecida, a lo que le pasaba, a la, a los, a lo, a la, a la gente, en la guerra, que después de muchos bombardeos, como que ya no, ay, ay, si, otra bomba más, otro muerto más, otro descabezado más, todo se nos vuelve un paisaje, en el internet, y eso es bien difícil, porque, uno, como se reinventa, en esto, en estas cosas, y más como te decía ahorita, reinventarse, y entender que hay un paradigma, que está cambiando, y es que ya no estamos en la carne, y esto no puede ser, vuelvo y digo, como una pretensión, hay medio pachuca, de la presencialidad, en la virtualidad, son dos lenguajes diferentes, o sea, en este momento, yo no puedo abrazar a Rubén, yo no le puedo dar la mano, en este momento, yo estoy hablando, en este momento, yo le estoy hablando, un montón de personas, que yo no sé quién me responde, ¿qué pasa con la identidad? ¿qué pasa con los cuerpos? ¿qué pasa con el colectivo? es súper, porque es un colectivo falso, es un colectivo, en donde se masifica, todo el mundo, y todo el mundo está cortado, con el mismo rasero, ¿qué pasa con el deseo? ¿qué pasa con la singularidad? Sí, Jonathan, ya para concluir, ¿cuál crees tú, que será, digamos, lo de, después de esta exposición, forzosa, al confinamiento, a las nuevas tecnologías, a los espacios efímeros, a la virtualidad, ¿cuál crees que será la evolución? ¿qué nos va a dejar esto, a futuro, tanto en los procesos formativos, como en los procesos creativos? ¿y qué se puede recoger bueno de eso, que podemos rescatar, como buena lección aprendidos? Yo creo, yo creo Rubén, y eso pues ya si es una opinión, pues todos, todo lo que yo he dicho acá, es una opinión personal, yo no estoy pretendiendo pues acá, instaurar verdades, sino que estoy como hablando también, como desde la experiencia, de lo mucho, o desde lo mucho, o muy poco que sé, sucede que, creo que una de las, de las, de las cosas, de las mejores cosas, que nos ha podido dejar, o que nos puede dejar esto, es, vuelvo a lo mismo, entender que el arte, no es un discurso puro, ni siquiera entre las mismas artes, entender que, hay que tener una, que no se puede seguir siendo tan romántico, con respecto a las maneras de creación, porque en cualquier momento, la vida te da una cachetada, y te dice, no, eso no es el siglo XVIII, ¿cómo te vas a organizar esto? Ya no puedes estar en el creado, ya no puedes estar en el creado, yo no sabía abrazar esto, porque uno también se va, se está topado, o yo me topo con gente, en donde definitivamente pues, dicen que esto no va a dejar nada bueno, para mí, va a dejar una hibridez, que, que, le va a servir mucho al teatro, que le va a servir mucho a las artes, entender otras dinámicas, y entender, de todas maneras, siempre hay que estar como ahí en la jugada, estamos, hay que entender que el cambio existe, que hay muchas cosas, que hay que estar ahí, pensando, mirar, ¿qué va a pasar si? Y no estar siempre como en ese, en ese anhelo, medio kitsch, de que las cosas sean, como lo eran en el pasado, no, el pasado ya, o sea, eso ya está, eso ya está en uno, incluso, el pasado ya está en uno, pero uno como, como lo organiza, en, en, en la situación real, porque sucede también, y esto también pasa, con los, que a veces se nos ocurre del pasado, el, el, como el, el instante, por estar pasando, por estar pensando, en lo que pasó, y lo que queremos que pase, y entonces, ese instante, se nos va, y se nos va, y se nos va, y de un momento a otro, nos damos cuenta, que todo cambió, que ya las maneras, no son las mismas, que ya existen otros discursos, porque estábamos pensando, en nosotros, y no en el afuera, entonces, creo que, esta, esta experiencia, nos puede dejar una ibridez, muy rica, una, una capacidad, pues como, la posibilidad de entender, que hay diferentes medios, que hay diferentes cosas, que, que existe la diferencia, porque de todas maneras, a los del teatro, nos ha tocado recurrir a la imagen, nos ha tocado recurrir al cine, nos ha, bueno, es una imagen, nos ha tocado recurrir a las artes visuales, a las artes plásticas, al cine, a la música, nos ha tocado recurrir a la literatura, y no entendiendo, como acá es el teatro, y acá es la literatura, sino, como, como hacemos cruces, como hacemos tejidos, y a veces, a veces, pensamos que, que porque una cosa, es de hierro, y la otra es de fique, no la podemos mezclar, al contrario, como cogemos, un material tan, tan natural, con un material tan industrial, sí, Jonathan, mil gracias, me quedo con, con una cosita, que dejaste en el aire, estamos construyendo, permanentemente el futuro, estamos construyendo, el teatro, la escena, permanentemente, ya no hay forma, de mirar atrás, lo único, que tenemos es, la posibilidad, de ver hacia adelante, y construir, lo que viene adelante, y construirlo, blindándolo, para que pase, lo que, lo que vaya a pasar, porque, sí, 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 y entender, Rubén, que muchas veces, una cosa son los discursos, y otras cosas, son las prácticas, a veces, la práctica, se tiene que organizar, independiente del discurso, y lo digo, porque nos ha tocado, o sea, en este, tenernos que reinventar, se nos ha ido, el discurso para la porra, porque nos ha tocado, en este instante, reinventarnos, o mirar las maneras, de cómo no, morir en el intento, de hacer esto, por internet, creo que siempre, hay que estar como, revisando el pasado, porque de todas maneras, no, uno no, no puede, creerse único, en el mundo, no, porque de todas maneras, es un poco, es un poco, para mí, es un poco, como peligroso, no estar mirando al pasado, porque es olvidar una memoria, pero, también entender, que, como te decía ahorita, futuro, y pasado, están acá, yo estoy, yo estoy, lo que yo estoy haciendo, en este momento, es lo del futuro, el futuro, no es lo que yo tengo, en la cabeza, el futuro, es el hecho, cuando vayamos a colgar acá, de que yo me voy a ir, a tomar un vaso de agua, digo yo, y yo no sé si, para cuando me voy a ir, a tomar ese vaso de agua, me voy a pisar en un cordón, y me reviento las nietas, contra el piso, sí, correcto, Jonathan, mil gracias hombre, muchas gracias, por regalarnos, este ratico, por estas reflexiones, tan importantes, para la gente de la red, pero también, para la gente del teatro, para la gente, que se conecta, y después, re, revé, este, este, esta transmisión, porque igual, va a quedar memoria, y esto, es una cosa, una ganancia importante, la red nos permite, hablo del internet, nos permite tener memoria, y este es un espacio, para construir memoria, en el proceso, formativo, de la red de creación escénica, Jonathan, muy buenas noches, muchas gracias, espero, espero que, nos podamos, volver a ver, y abrazar, en, en unos espacios físicos, ojalá, muchas gracias, Robert, muchas gracias a ti, muchas gracias, a la gente, que estuvo ahí, pendiente, del en vivo, y bueno, un abrazo, para todo el mundo, un abrazo, para todas las personas, de la red, pues que en este momento, realmente, pues extraño, que nos estemos reuniendo, y nos estemos viendo, y bueno, nuevamente, muchas gracias, bienvenidos siempre a Imagineros, cuando esto, se pueda otra vez abrir, sí, al público, bueno, mil gracias, les agradezco a todos, los que estuvieron conectados, a, este espacio, de diálogo, Voces en Escena, que, estamos realizando, cada ocho días, los jueves, a las seis de la tarde, el próximo jueves, tendremos a Shamir Rojas Porras, artista formador, de la corporación, de ambulantes, vamos a hablar, sobre las didácticas, pedagógicas, un asunto, bien importante, en estos momentos, donde, la lejanía, hace que, tengamos que reinventarnos, como dice Jonathan, una feliz tarde, una feliz noche ya, y, recuerden que, nos mueve la cultura, chao, chao, y, chao, Gracias por ver el video